Es un placer para nosotros tenerlos aquí en nuestro canal de YouTube Vive y Siente el Santuario En esta ocasión vamos a conocer un poco sobre la Casa de la Cultura que se encuentra ubicada en la calle 49, número 4819 Esta se encuentra a una cuadra de la Plaza Mayor José María Córdoba Lleva el nombre de Luis Norberto Gómez Gracias a que él fue un maestro, líder cívico, poeta y además fuera de esto, escribió el himno de nuestro municipio La Casa de la Cultura funciona desde el año 1973 y fue creada inicialmente por unos líderes religiosos y cívicos como una entidad cultural sin ánimo de lucro Ya desde esta fecha de nacimiento se ha preocupado principalmente por promover el talento y la representatividad cívica de los santuarianos Cuenta la Casa de la Cultura en el 2016 con dos escuelas de formación Una escuela de música, maestro Roberto Pineduque Dentro de ella principalmente se cuenta con diversos procesos los cuales son guitarra tradicional, teclado piano, técnica vocal en coros y orquesta sinfónica entre otros Ya la otra escuela es de bellas artes y se llama Francisco Clavel Ramírez En ella principalmente, ella viene funcionando desde el año 1996 y se trabaja todo lo que tiene que ver con las artes plásticas, la danza, la danza folclórica la literatura, el cine y las artes visuales Con ambos procesos se participan en festivales, embajadas culturales o en diferentes eventos en los que el municipio hace presencia En lo referente a las instalaciones que componen la Casa de la Cultura cabe mencionar que se cuenta con los procesos de formación que están en las dos escuelas primordialmente cuentan además con la ludoteca, el salón de expresiones que puede ser pintura o expresión corporal la sala virtual, el salón de proyección de cine y una amplia sala junto, claro, está junto con la oficina de dirección entre otros La decoración de la Casa de la Cultura se basa primordialmente a que aquí en el santuario existió un fotógrafo se llamó don Antonio Botero Él fue fotógrafo oficial por muchos años de las familias santuarianas Cuando él falleció, la familia le entregó al Centro de Historia dicho material con el fin de conservar las fotografías y hacer memoria en la vida de nuestro municipio Gracias a ello, existe una exposición fotográfica permanente en lo que hace referencia a las instalaciones o en los lugares específicos en la cual se muestran estas fotografías Están desde el año 1940 hasta fotografías en el año 1975 en que don Antonio terminó su labor de fotógrafo En la oficina de director principalmente la decoración se basa en con imágenes pintadas por el maestro Claver Ramírez Son principalmente personajes emblemáticos que fueron protagonistas en su momento de todo el desarrollo por tanto político, religioso, social, comunitario y cívico del santuario Ya si desean conocer información mucho más detallada sobre nuestra Casa de la Cultura los invitamos a que visiten nuestro blog donde nos encuentran como www.viveysienteelsantuario.blogspot.com En este lugar van a encontrar esta información mucho más detallada No siendo más, espero que les haya servido el video Hasta una próxima oportunidad ¡Éxitos! ¡Gracias! 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 Gracias.